Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invitro, el lugar en donde su materia gris se llena de información. Hoy estaremos en el Archivo General de la Nación y además visitaremos el Archivo del Banco de la República. Bienvenidos, mi nombre es Juan Manuel Cortés y esto es Invitro. ¿Usted sabe qué es un archivo? O al menos se ha puesto a pensar cuántos archivos hay aquí en nuestra nación o cuántos archivos ha generado usted hasta este momento. Por eso acá en Invitro decidimos irnos para hablar con los que realmente saben. Vamos a ir al Archivo General de la Nación para que sean ellos los que nos cuenten lo que pasa aquí, con el manejo de los archivos en Lente Invitro. Bienvenidos al Archivo General de la Nación, esta es su casa de la memoria nacional. El archivo fue creado mediante la Ley 80 del año 1989 y somos un organismo adscrito al Ministerio de Cultura. Los archivos nacieron teniendo una importancia para la administración, como registro de linderos, de propiedades, de títulos, de nobleza. Fue a partir de la Revolución Francesa, en 1789, cuando los archivos tomaron un carácter ante todo historicista, que les permitía a los ciudadanos conocer sus raíces. La producción documental se inició con la llegada de los europeos al Nuevo Reino de Granada, lo que sería el Nuevo Reino de Granada. A medida que fueron surgiendo las villas, las ciudades, todos los asentamientos, el aparataje administrativo castellano fue produciendo documentación. Esa documentación se fue almacenando inicialmente en sitios muy vulnerables, como los bohíos de paja, por ejemplo. De hecho, tenemos un documento en el archivo que forma parte del libro de Acuerdos de la Real Audiencia. Es un documento de 1567 que menciona esa circunstancia. Los documentos importantes para el rey, las cédulas relativas a lo contable, principalmente a los ramos de la hacienda, se estaban perdiendo en esa beligerancia continua entre castellanos e indígenas. La primerísima misión que tiene el Archivo General de la Nación es la de dictar política archivística a nivel nacional. Queremos que el país tenga política archivística para que los archivos no sigan siendo el desorden que han venido siendo durante muchísimos años. El desorden archivístico es fuente de corrupción. La obra es del arquitecto Rogerio Salmona. Él, cuando le encargan de hacer la obra, hace un recorrido por Washington o por París para saber que debe tener un edificio de archivos. Concluye con este proyecto que estamos viendo hoy, el cual nos convierte en el primer país en Latinoamérica en tener una edificación construida, pensada en documentos. Acá en el laboratorio de química y biología, del archivo lo que se hace es hacer análisis para poder identificar qué microorganismos están contaminando los documentos o hacer un manejo ambiental también de los depósitos, pues como para mantenerlos controlados y que se mantengan en buen estado los documentos que aquí se conservan. Este es uno de esos depósitos en los que se encuentra toda esta documentación. Este depósito contiene mucho de la colonia. Entonces aquí podemos ver muchas cosas coloniales. De hecho, en este depósito está el fondo donde está nuestra documentación más antigua, que es el Fondo Caciques e Indios, que es el que quiero mostrarles ahora cómo está, qué trabajo que hicimos con él. Esto conserva todos los lineamientos de encuadernación que se usaban en el siglo XVI. Como les decía, este es el Fondo Caciques e Indios y aquí encontramos una documentación muy simpática, muy bonita, muy interesante, que ha sido la más consultada durante toda la vida del archivo. Esta es una documentación que ya está intervenida, ya está restaurada. Todo lo que se restaure y todo lo que se interviene en el laboratorio ya está microfilmado y digitalizado. Entonces, esta documentación se puede consultar sin tocarla, que es uno de los objetivos de reproducir la documentación, que la gente pueda consultarla sin tocarla y eso nos permite garantizarle mucha más vida útil a las hojas. Entonces, pueden ver aquí cómo quedan las hojas, las páginas, los folios, las diferentes caligrafías que tenemos. Es un trabajo de encuadernación absolutamente precioso que se hizo con esto. Entonces, aquí hay una cantidad de documentos, de cosas que cuentan de cómo se encontró este territorio cuando llegaron los españoles. Ha sido un fondo muy rico en ese sentido. El archivo, como tal, podríamos hacer la similitud de una ventana hacia el pasado. Lo más bacano que tiene el Archivo General de la Nación es que es un lugar abierto para todos. Todos podemos ir a pasar una muy buena tarde al lado de nuestra historia. Pero bueno, más bien pasemos a lo que viene aquí en Invitro. Esto es Blog Invitro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!